Hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar llegaron los familiares de Luis Aníbal Tobar de 43 años conocido como El Bola, asesinado al interior de un estanco en el sector del Boliche. El cadáver será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Barranquilla donde era originario. Las autoridades avanzan en el caso para dar con los responsables. Como Luis Aníbal Tobar fue identificado un hombre asesinado el pasado domingo en un bar del sector del Boliche de Valledupar, quien era conocido como El Bola, fue asesinado de seis impactos de arma de fuego delante de algunas personas que lo acompañaban. Los hechos se registraron en el establecimiento abierto al público de razón social, bar y salón de juegos Rosa Blanca, hasta donde llegó un hombre caminando y sin mediar palabras le disparó para luego huir del lugar sin ser identificado por los otros clientes. La víctima recibió tres impactos de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, dos en la espalda y uno en el brazo izquierdo. Al lugar llegó una comisión de la Policía Nacional y de la SIJIN para la inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones respectivas y establecer los móviles del homicidio. Hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar llegaron sus familiares procedentes de Barranquilla para reclamar el cuerpo del oxiso. El cadáver será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Barranquilla, donde era originario, para que sus familiares puedan darle el último adiós. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017